La linda de la santidad Pidiendo que llene la paz, pidiendo que al gale de la sierra está el odio del ángel y del mar, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos traben para ayudar a los demás, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos traben para ayudar a los demás. Andemos sin descansar, la gran playa y la llena serán, un mundo lleno de mi vida de la santidad, podremos el mundo cambiar, todos queremos vivir, con paz y solidaridad, mis manos traben para ayudar a los demás, mis manos traben para crear, un mundo lleno de amor, mis manos traben para ayudar a los demás, mis manos traben para crear, un mundo lleno de amor, mis manos traben para ayudar a los demás. Gracias. 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 Gracias.